Amigo, tuve un año A la edad de 14 años ya fue comer Le faltaba la experiencia A la edad de 14 años ya fue comer Señores, tengo vergüenza Vaya soy de una mañana A decirle la verdad Señores, tengo vergüenza Señores, tengo vergüenza ¿Y si ha estado en mi corazón? ¿Y si ha estado en mi corazón? ¿Y si ha estado en mi corazón? Salí, si el viento al lado Te paro y te vente A tu lugar y a dormir Te desacieres En mi piso de oro Y sus alitas Y en mi piso de oro Y aquí en mi pecho Salí, si el viento al lado Te paro y te vente A tu lugar y a dormir ¡Bravo!